Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de este podcast. Hoy quiero hablar del tema de los hábitos porque pues cada vez hay más y más información alrededor de este tema y también más desinformación porque se crea mucho rechazo alrededor de los hábitos saludables. Hay una idea de que tenemos que estar como 60, 21 días pues haciéndolo, repitiéndolo una y otra vez para lograr fijar un hábito y la verdad es que esto, más que ayudarnos, nos genera barreras. Cada vez que escuchamos la palabra hábitos pensamos en hábitos saludables y pensamos en cosas que son como súper difíciles de conseguir que van a generar sacrificio, dolor y disciplina. Pues hoy voy a hablar con Beatriz Crespo y ella nos va a contar cómo podemos creer hábitos en menos de dos minutos y aunque parece que es algo poco creíble, nos va a contar el paso a paso de cómo hacerlo porque ella misma lo pone en práctica y ella misma ayuda a otras personas a conseguirlo. Beatriz está formada en medicina y en medicina deportiva y nos va a ayudar a entender cómo ella ha llevado esto a la práctica. No solamente a nivel individual, ayudando a otras personas a hacerlo a través de su nueva aplicación llamada Healthy Pills, de la que es cofundadora, sino también a través de su empresa llamada Freedom & Flow con la cual ayuda a otras grandes empresas a que sus trabajadores consigan ese bienestar que es sentirse bien y estar bien para ponerlo en práctica todos los días con pequeños pasos que no tardan más de dos minutos. Así que si a ti el tema de hábitos te genera rechazo, te genera incertidumbre, miedo, vacío estomacal quédate en este episodio porque vas a terminar sabiendo cómo de ahora en adelante crear hábitos no es ni costoso, ni repetitivo, ni tan sacrificado como siempre te han hecho creer. Acompáñame en este episodio que espero que disfrutes tanto como lo he disfrutado yo. Hola a todos, ¿qué tal? Como les comentaba al inicio de este episodio, hoy estoy con Beatriz Crespo y con ella vamos a hablar de cómo se forman los hábitos, pero en concreto cómo formarlos en menos de dos minutos, lo cual suena como a veces poco creíble, pero Beatriz sabe mucho de esto y hoy está aquí para contarnos cómo es que esto es posible. Así que bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo y con el resto de las personas que nos escuchen. Sí, y que nos vean también por YouTube. Sí. Bueno, pues es un placer también para mí poder hablar otra vez de este tema de hábitos que es como que nunca termina, es como inacabable e inagotable y yo creo que es importante renovarlo porque forma parte de nuestra vida y porque siento que se está creando como un rechazo alrededor del término. Así que vamos a empezar por ahí y dime qué es para ti, o sea, para Beatriz Crespo, qué es un hábito. Algo que me sienta bien y me hace sentir mejor. Se define en eso. Para mí no es una cosa, con el paso del tiempo, no es algo que se repita, no es un reto, supone una oportunidad para aprender a conocerme cada vez un poquito mejor en nuevos escenarios, pero sobre todo un hábito es algo que me sienta bien desde el punto de vista de hacerme sentir algo y que me hace estar bien también conmigo misma. Ser y estar, las dos cosas. Bueno, es un concepto que suena bastante apetecible porque generalmente cuando hablamos de hábitos o cuando a veces pensamos en ellos, pensamos en cosas que nos van a hacer como sufrir un poco porque requieren una cantidad de esfuerzo y de dedicación y de constancia y de disciplina y no sé si por eso hay como cierto rechazo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es normal. O sea, en la psicología el hábito está creado de esa manera. Un hábito se crea a partir, el famoso estudio de no, se genera un hábito a partir de los 66 días, dos meses y medio, se repite, está claro. Lo que pasa es que actualmente vivimos en un contexto en el que es muy difícil repetir algo 66 días sin que te cambie el contexto, en las circunstancias externas. Entonces, para mí por eso se reduce en que un hábito debe ser algo que te haga sentir bien no es por el simple hecho de que emocionalmente te lo haga porque a lo mejor fumar o tener conductas más o comportamientos más nocivos nos hace en un momento dado sentir bien de forma instantánea pero no le hace sentir bien a mi cuerpo físicamente. Yo creo que un hábito debe permitirte tener ese equilibrio en el que tú te sientes bien emocionalmente y conectada a lo que estás haciendo pero por otro lado también le hace bien a tu cuerpo y mejora su funcionamiento y su rendimiento a todos los niveles. Ahora que has tocado el tema de los 60 días, esto realmente sigue vigente porque es verdad que se han hablado tantas veces de cuánto tiempo necesitamos para adquirir un hábito y no sé si al final es perjudicial porque tú de hecho mencionas el tema de diferenciar lo que es un reto de un hábito. Totalmente, mira, fíjate, la psicología va a seguir, son estudios científicos y es verdad que el comportamiento humano se refiere por una serie de parámetros y patrones que han sido estudiados por la ciencia de hace muchos años. Pero mira, hoy vamos a hablar de cómo crear un hábito en menos de dos minutos. Evidentemente, cuando algo nos sienta bien y queremos que nos siente bien lo vamos a potenciar en el resto. Son decisiones que vamos tomando, oye, pues en vez de echar tanta sal voy a echar un poco menos y a lo mejor eso se empieza a convertir y ya es un patrón de comportamiento. Es normal que rechacemos el adquirir un hábito en 66 días cuando vivimos en una sociedad de la inmediatez global en la que tenemos un montón de estímulos y yo creo que el principal paso que tenemos que empezar a dar es oye, en menos de dos minutos, de verdad, me quiero sentir bien. Lo primero es, la pregunta es para mí, ¿quiero sentirme mejor conmigo misma? ¿Quiero estar bien conmigo misma? ¿Me apetece cuidarme? Porque también podemos decidir que no sea el momento de cuidarnos y tampoco pasaría nada. Decidimos, ¿no? Pero es normal que nos dé pereza, apatía o que se vea como un reto a los buenos propósitos. Yo creo que todo esto tenemos que empezar a reinventarlo porque no vivimos en el mismo mundo ni en el mismo contexto donde se han llevado a cabo esos estudios científicos. Claro, claro. Entonces el tema de no ponértelo como un reto es que lo empieces como de a poquito, ¿no? Son cosas muy pequeñitas. ¿Pero qué tan pequeñito podría ser eso? A ver, ponnos un ejemplo. Mira, lo primero es que un hábito no es un reto. Yo creo que esto lo he dicho en algún otro podcast. No es un reto, no es algo que tú tengas que conseguir. Es algo que tienes que sentir. Porque si tú te lo planteas como un reto, en el momento que lo consigues, lo más probable es que la emoción disminuya. Es decir, ya creas que has conseguido algo, ¡fum! Y luego dejes de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de pequeño? Pues hay una teoría que se llama de los unos por ciento que habla de que cuando tú sumas pequeños unos por ciento a tu día a día, en este caso se basa sobre todo en temas deportivos, ¿no? Para el alto rendimiento deportivo, pero trasladémoslo eso a nuestro día a día. Nosotros estamos acostumbrados ahora a tener un montón de notificaciones en el móvil, de push muy rápidos, de luces, de cosas rápidas, ¿no? Entonces, traslademos nuestro ser, nuestro sentir mejor a eso. Yo si me digo, por ejemplo, quiero salir a pasear. Oye, pues, el quiero salir a pasear, simplemente el pensamiento de voy a hacerlo y pasar del decirlo al hacerlo, aunque parezca que es sencillo, es un mundo para mucha gente. Bueno, pues voy a condicionar ese pensamiento, voy a usar el condicionamiento, voy a poner las zapatillas en la puerta de casa, las deportivas o el calzado que a mí me recuerde, que me apetece hacer eso y que eso me gusta. Y mi toma de decisiones va a ir acompañada de un gesto o un comportamiento, que es más de la psicología conductual, que es voy a ponerme esas zapatillas. Como cuando éramos pequeños o pequeñas, no sé si aquí te ha pasado alguna vez, te regalaban unos zapatos nuevos y con esos zapatos nuevos o con esas zapatillas eras más rápida, te movías mucho más, eras mucho más guapa, o sea, no sé, condicionabas el cómo tú te sentías por algo físico, ¿no? Pues vamos a intentar en el podcast de hoy convertir con tips esos grandes gestas en pequeños hábitos que en menos de dos minutos tú puedas condicionar en tu día a día para crear un hábito, ¿no? Al final, en ese sentido. Claro, sí. Es que me resulta sorprendente, es muy cierto lo que dices, pero claro, como de esto no se habla de esta manera, sino como que no, si tú te planteas correr, tú ese día sales y corres cinco kilómetros, entonces claro que yo parezco un elefante que dice, uy, pues es que hoy hace frío y no me apetece salir y mañana no sé qué. Entonces es verdad que verlo así, como en cosas tan pequeñitas, que bueno, ya haberlo hecho, es como decir, mira, ya hice un paso, lo hace pues mucho más fácil y mucho más llevadero. Y me gusta el concepto que das de que esto al final no es lineal porque no siempre somos iguales, no siempre estamos en la misma situación en nuestra vida en general y esto no puede ser como una cosa estática, tiene que moverse y fluctuar. Explícame un poco sobre este tema. Mira, Nalina, y no solamente que puede fluctuar, es que nos tenemos que aceptar, o sea, tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos es un mundo de cambio. Hablan de las teorías buca, que la verdad es básicamente que el mundo es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo y todas estas palabras que son como muy reblombantes, al final lo que nos viene a decir es que tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos a día de hoy cambia de forma muy rápida y no porque haya una pandemia de por medio o porque hayamos pasado en confinamiento o porque ahora estemos sometidos a una serie de restricciones que no vienen determinadas por nosotros mismos o por nuestros familiares o por nuestros amigos, sino por algo más grande que nosotros que es un contexto internacional. Pero si nos fijamos en eso, tu lunes puede ser diferente a un martes, pero además puede ser muy diferente a un viernes, un sábado o un domingo y el hecho de que cambie tan rápido todo lo que tenemos alrededor no significa que de pronto te vayas a vivir, o sea, los cambios no se producen en las grandes cosas, no es que de pronto te vayas a vivir a otro sitio, te cambien las amistades, no, son pequeños cambios que se dan en el día a día. Desde las programaciones en la tele que cambian muchísimo a quien le guste ver la tele, desde lo que ves por la noche cuando seleccionas qué tipo de series a lo mejor quieres ver en una plataforma digital, estas cosas, aunque parezcan mentiras, cuentan historias. Te pongo un ejemplo, si yo un día quiero ver por la noche una serie, estoy viendo unos capítulos, puedo elegir, seguir viendo unos capítulos con una historia y un contenido que a mí me haga sentir de una manera, o veo una película, o veo unos dibujos, o veo unos programas, pero a día de hoy, o un documental, pero a día de hoy puedo elegir cómo quiero terminar mi día, hablo de terminar mi día por asociarlo a la noche, pero con unas u otras emociones. Yo, por ejemplo, me di cuenta que ver series como Black Mirror o cosas de disparos o tal, por la noche me condicionaban a dormir peor, cuando antes yo no tenía esa opción, yo he crecido y yo creo que mucha de la gente que nos pueda escuchar hemos crecido sin tener ese condicionamiento en el que tú eliges cómo quieres terminar tu día, es un poco como como programa, pero es verdad, si tú eliges una serie que te duerma, que te relaje, probablemente esa noche dormirás con una serie de sueños o un condicionamiento y te levantarás con otro, si duermas con otro tipo de contenidos, otro, si te duermes pegado a las redes sociales y las redes sociales te generan frustración por lo que sea, por las sensaciones de envidia, de infelicidades, de esa imagen de filtros idílica que muchas veces tenemos por la gente a la que hemos decidido seguir, fíjate, o sea, estamos hilando, son decisiones, las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día condicionan lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace sentir regular y muchas veces es hacernos consciente de que esas decisiones las tomamos de forma casi automática, me levanto por la mañana, miro el móvil y veo las notificaciones que yo he elegido tener en mi móvil, si en mi móvil he elegido tener el whatsapp o he elegido tener las notificaciones del banco, probablemente por la noche que es cuando se actualizan los números del banco, a lo mejor por la mañana me levanto con la notificación del banco, por ponerte un ejemplo que a lo mejor se salga de las redes sociales, entonces, cuando hablamos de que un hábito es algo que se repite, es verdad, claro, evidentemente está la ciencia que hay para demostrarlo, pero hoy en día tenemos una herramienta muy grande que es la toma de conciencia sobre las pequeñas decisiones que tomamos y que condicionan cómo soy, cómo me siento en el día a día y eso es importantísimo porque ya lo hacemos casi sin ser conscientes, fíjate, estoy hablando de que tomar una decisión de qué notificaciones me van a llegar al móvil puede condicionar cómo me levanté por la mañana y el resto del día. Guau, qué buen ejemplo has colocado porque además es como dices tú, ni siquiera te detienes a pensar en ello, pero es que realmente tienes el control de todo, o sea, cada vez tenemos más control de todas estas cosas y paradójicamente nos tienen más fuera de control, porque hay una saturación de cosas, de estímulos. Y también porque no estamos educados ni educadas en ello, o sea, realmente de pronto nos hemos visto en un mundo en el que tenemos un móvil pegado las 24 horas del día en el que el cerebro, sobre todo la corteza prefrontal que hemos educado cuando éramos más pequeños, los que somos más grandes, ojo, no los pequeños de a día de hoy, nos hemos educado a que a lo mejor queríamos ver, fíjate el ejemplo que te voy a poner, ¿vale? La película de Titanic nos gustaba, pero teníamos que esperar a verla y si la habías visto en el cine te tenías que esperar a volver a verla cuando tuviese. generabas una toma de conciencia racional, que de esto habla mucho una compañera de psicología sobre la oxitocina y la capacidad de generar oxitocina con estímulos rápidos, en la que eras capaz de controlar ciertas cosas, tomar decisiones, oye, pues me tengo que esperar, ¿no? Ahora no, te tienes que esperar absolutamente a nada y eso genera constantemente cortisol por la vía mala del estrés y genera también pequeños estímulos de oxitocina, me gustan las notificaciones, me gustan no sé qué, me gustan no sé cuánto, que muchas veces esas reacciones químicas que le provocamos en nuestro cuerpo pueden tener una reacción adversa, que es me frustro, me siento deprimido o deprimida, me siento ansioso o ansiosa y no sé por qué. pues las decisiones te tienes que empezar a educar en que hay decisiones que no estás tomando que ahora mismo sí tienes que tomar, qué notificaciones tienes que te lleguen al móvil, qué tipo de, con qué tipo de información te quieres ir a la cama, con cuál te quieres acostar, estos son, fíjate, cuando hablamos de hábitos siempre se nos va la mente a alimentación o a ejercicio o a movimiento, no, estos hábitos a día de hoy que tienen que ver más con una digitalización saludable, que tienen que ver más con una toma de decisiones consciente de tu día a día, a nadie nos ha educado a esto, nos han educado a pensar en alimentación y en ejercicio, estamos bien y hablaremos de ello, pero no a tomar decisiones sobre cosas que muchas veces ni somos conscientes, le damos que sí, que sí, que sí a todo y el móvil venga, notificaciones, es normal, va pegado con nosotros, es como si fuese una extensión de nosotros que va condicionándonos como estamos. Sí, sí, además que de alguna manera es poner en juego nuestra libertad un poco, porque si tú no tomas decisiones sobre esa cantidad de notificaciones, etc., pues otra persona las va a tomar por ti, en este caso el móvil, ya está. Entonces, ni siquiera el móvil, sé consciente, yo es que como soy empresaria sé consciente, ni siquiera el móvil, otra persona que ha generado ese software para controlar tu atención, que no es malo, es negocio, es parte del negocio, es parte de la vida en la que tenemos, tenemos que aceptarlo, no hay frustración en eso, hay mucha gente que dice, no, yo creo que es una cosa positiva, yo creo que algo me recuerde, igual que muchas veces, abuso de Siri, que la tengo trabajando hasta el fin de semana la pobre, para que me notifique cosas, se me vayan de la cabeza, la tecnología nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para sentirnos mejor, si la controlamos, si nos educamos, si somos capaces de orientarla en ese ser y sentirse mejor, que es el well-being, en inglés, el verbo no siempre lo digo, pero es verdad que en inglés el verbo well-being, el verbo to be es ser y estar a la misma vez, y en español el bienestar parece que se queda en el estar y no en el ser. Sí, sí, bueno, ese concepto que has dado me encanta, porque si partimos de ahí, pues no vas a ponerte a lo mejor con un hábito que no te hace sentir bien, simplemente porque está de moda o porque alguien más lo está haciendo o porque está sonando o lo que fuera, que por ahí también vamos a entrar en este tema de lo que es el tema de hábitos saludables, ¿no? que a veces no sé si es que hay un rechazo en general al hábito porque piensa, uy, tiene que ser con algo saludable, que es aburrido, que tal, que no sé qué, o es en general que realmente no sabemos entender o no somos conscientes, como dices, de que esto que hacemos en pro de, por ejemplo, beneficiar nuestra alimentación, nuestra salud, tiene que ser algo que en principio nos haga sentir bien, que es como lo primero, ¿no? Exactamente, y mira, me atrevería a decir y a ver, viniendo también a mí me atrevería que no hace falta ni que sea un estándar saludable, ¿sabes? Porque cada vez estamos en un mundo más diverso, más abierto a muchos gustos, a muchas preferencias y muchas veces esto se nos va a la diversidad de género, se nos va a la diversidad sexual, a la parte funcional, no, no, o sea, a día de hoy lo que está, lo que es cuidarse desde un punto de vista estándar está un poco hemos perdido un poquito el foco porque ni estar pendiente todo el día de lo que comemos con la cantidad de opciones que tenemos es lo más saludable ni todo lo contrario que es no tomar ninguna decisión en la alimentación y comer lo primero que tengamos. Entonces, estamos en una sociedad que se está polarizando y esto es importante hacia los extremos, la gente muy, 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 muy fit o que dice que es muy, 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 muy fit y lo muestra y la gente que está muy sedentaria con mucha obesidad con mucha ansiedad con mucha depresión fíjate y encima lo categorizamos de bueno y malo y no, como en la película que era el bueno el feo y el malo no, pues yo lo que digo es hay hábitos pero esos hábitos ya no son ni buenos ni malos son muy diversos lo importante es que a ti te hagan sentir bien y que a tu cuerpo también le hagan sentir bien que haya coherencia yo me puede gustar mucho el vino pues yo soy manchega me gusta mucho el vino y el queso pero no por eso voy a dejar de consumirlo con moderación ¿no? pero me hace sentir bien y es hablemos de eso también ¿no? de la diversidad de que nos pueden gustar diferentes cosas y que no comer saludablemente todos los días es la opción que todo el mundo tiene en la cabeza y que debería tener vamos a quitarnos la presión también sobre eso porque nos estamos aproximando mucho y creo que lo que hace falta es educación educación en el ser en sentirnos bien y en escuchar nuestras emociones y lo que va asociado a eso y fíjate que yo soy muy física yo vengo de la ciencia de la actividad física del deporte vengo de la neurofisiología de entender el cerebro desde el punto de vista más fisiológico de cómo pasan las señales cerebrales y vengo menos de la psicología pero al final veo la capa y digo esa toma de decisiones esa psicología esas emociones son la puerta a un bienestar físico sí sí 100% si es que esto que has dicho del estándar nos tira mucho y nos influye mucho o sea tener que pues entrar en una dinámica de bueno es que hay que hacer ejercicio X porque es que sí mira todo lo que dicen sobre cuántas calorías se quema con este ejercicio pero es que a lo mejor a ti te va fatal eso a ti a lo mejor lo que te gusta es bailar pues baila total pero como no se dice que eso queme más calorías pues entonces la gente ni lo piensa ¿no? y pues entras en este bucle de vale voy a ir al gimnasio tal pero lo odias lo odias y lo odias y lo odias y tú vienes ese miserable porque lo odias y lo dejas y tú imagínate pero es que es imposible no dejarlo o sea algo que odias y que te obligas a hacer es imposible no dejarlo otra cosa es que te eduquen a que tú descubras el movimiento porque muchas veces en los gimnasios los movimientos son muy automatizados están en máquinas son feos estéticamente es verdad yo soy la primera que lo son feísimos y a ti te gusta bailar y bailar es mucho más estético es un movimiento mucho más fluido y te meten en una máquina a que empujes pues a ver es feo es así tus emociones no van a ser pero si a través del baile o a través de la belleza está estética tú descubres cómo moverte mejor cómo los ritmos sonoros te ayudan a pues eso a conectar con esa citofina con esa parte de generar serotonina dopamina que genera son hormonas de la felicidad del movimiento el efecto es totalmente contrario te empiezas a afectar físicamente no es el estándar yo creo que era el gimnasio por eso hablamos de los hábitos en menos de dos minutos yo creo que en menos de dos minutos todo el mundo es capaz de tomar decisiones si sabe cómo tomar decisiones es hoy un poco lo que yo creo que tenemos que traer también a la parte del podcast es decir cómo genero hábitos en menos de dos minutos que me hagan sentir bien y que me permitan aceptarme en mi diversidad insisto mucho en la palabra es decir a mí no me gusta el gimnasio no me voy a obligar a ir al gimnasio pero hay cada vez más opciones por internet en tecnología en un montón de cosas que te hacen conocer a mucha gente en habla hispana o en habla inglesa o en las hablas que haya para poder explorar nuevas formas de moverse por ejemplo los hábitos de ejercicio no sé sí de hecho una de las cosas también importantes incluso es cambiar la palabra porque esto lo hablé con una persona sobre salud funcional y él me decía el fisioterapeuta y me decía es que el tema ejercicio la palabra ya genera rechazo entonces cambiarla por movimiento que justo lo has mencionado ya eso te ayuda porque realmente lo importante es que te muevas no que hagas ejercicio porque ya cuando te mueves de alguna manera estás en ese camino de hacer ejercicio mira a todo el mundo a todo ser humano nos gusta movernos nos gusta movernos con amigos y con amigas para salir a tomar algo nos gusta movernos pues probablemente cuando estamos cerca de la naturaleza nos gusta movernos aunque seamos muy urbanitas nos gusta yo creo que esa es la parte vamos a cambiarlo me voy a hacer ejerciendo voy a moverme un poquito me voy a disfrutar un poquito de mi cuerpo me voy a escuchar mi cuerpo y voy a ver cómo se sienten mis tejidos cuando yo me muevo más porque es verdad si hay un día que me muevo un poquito más de forma más fluida porque luego también están los trabajos que son muy repetitivos que fuerzan posiciones y posturas pues cuando yo me dejo fluir un poquito más en el cuerpo mis sensaciones son mucho mejores muchísimas mejores y sin embargo hay mucha gente muy dependiente del dolor que produce el cuerpo cuando no se mueve la dependencia que genera sí cervicalgias dolores que te suben cambios de postura no sé un montón de cosas y fíjate fíjate si es incoherente que las agujetas del cuerpo esté asociado a que entrenas más eso es una mentira hablemos de eso hablemos de eso sí porque es verdad que esto siempre se dice mucho sobre todo a nivel del fitness como ese dolorcillo el día siguiente uy que sí que te motiva y es como ay no puedo mover pero en realidad no te motiva en realidad te hace rechazar sobre todo si te has pasado de intensidad y tienes unas agujetas que no puedes ni bajar escaleras porque si hubiera las podrás subir pero bajarlas te duele un montón o bajar cuestas ese dolor en ningún momento es positivo ni estás entrenando más que has pasado de intensidad o sea que has ido de baretas con la intensidad eso no está relacionado evidentemente si no haces nada y de pronto haces una caminata es probable que tengas agujetas pero no incapacitantes no agujetas que no te duelen entonces fíjate cómo asociamos mitos de bienestar a las agujetas a sudar más sudar más deshidrata no a de logaza asociamos erróneamente educacionalmente el ser y sentirse mejor con cosas que duelen ser y sentirse mejor con cosas de restricciones no comer restringirse la comida estar a dieta asociamos el sentirse mejor con una idea de belleza muy estandarizada en la que la delgadez incluso extrema es lo bonito mentira o sea nos estamos contando nos estamos nos primero estamos generando una incoherencia lo que nos gusta lo que nos hace sentir bien requiere esfuerzo requiere dolor requiere restricción requiere rechazarme a mí no tiene nada que ver y es momento también de ponerlo encima de la mesa un hábito saludable no es algo que haga que te rechaces es algo que es coherente con tu estilo de vida que te permite ser y sentirte mejor y para eso tenemos que erradicar muchos mitos y muchas creencias y aceptarnos aceptar que somos personas diversas y que nos motivamos por cosas diferentes pues ya está vamos a encontrar que motivación es lo que hace que nos dispare la acción a movernos a favor de nuestra salud sí totalmente totalmente lo de la diferenciación creo que es un punto importante que cada quien tiene su estándar de bienestar etcétera o sea no hay un estándar de hecho la palabra es como no no la uses es fea ¿no? o sea un estándar ya pero es que esos estándar existen hay que romper con eso porque al final nos castigamos oye yo me quise tomar una hamburguesa fenomenal me gusta además a mí es que me gustan comidas ricas y sabrosas me gustan he aprendido que tengo el paladar educado a la sal y al azúcar entonces conforme me lo voy quitando cada vez ahora ya hay cosas que me saben muy saladas muy dulzonas y me lo voy quitando yo pero he tenido que educar a mi paladar porque normalmente las opciones que tengo preparadas son más sabrosas ¿no? entonces ¿cómo educo a mi paladar para empezar a descubrir más los alimentos? bajando el nivel de azúcar bajando el nivel de sal que yo consumo en el día a día eso hace que a veces me sepan las cosas más amargas empiezo a descubrir el amargor la acidez de los alimentos pero según voy descubriendo otros sabores con especias por ejemplo por ponerte algún ejemplo cocinar con menos sal cocinar con más especias descubrir el mundo de las especias a mi lo que me lo que me ha descubierto es nuevas formas de generar paladar y que cuando me quiero comer una hamburguesa prefiera hacerla en casa comprar la carne buena el pan bueno bueno entiéndeme si, si, si dar ese precocinado que pueda haber o sea un tratocesado que pueda haber una opción rápida en un negocio rápido porque lo que se busca es eso en un restaurante de comida rápida lo que se busca es agradar en poco tiempo es que el ser humano es así pero lo que se busca es que cuando se hace una hamburguesa y tú vas a una hamburguesa a comerte una hamburguesa de fast food lo primero que se va a buscar es haber metido alimentos o químicos dentro de la hamburguesa para que tú enseguida sientas placer si sientes placer consumirás más ¿no? es un negocio es así ¿vale? genial pero tienes que ser consciente de eso yo cuando me voy a un restaurante a comerme eso lo que busco es un placer inmediato lo busco inmediatamente busco las patatas esas que salen fenomenal todo eso pero tengo que saber que eso condiciona mi cerebro si yo siempre busco eso eso es perjudicial a lo largo ahora si digo oye me gusta tal empiezo a descubrir sabores nuevos empiezo a hacerme hamburguesas en casa es una práctica de hacerse y es mucho más saludable no estoy comiendo una hamburguesa estoy recibiendo placer pero lo que me mete en el cuerpo tiene una reacción química en mi cuerpo totalmente diferente a lo que es ultra procesado es totalmente diferente y luego si atamos este ejemplo que has dicho con algo que ya mencionaste que es lo del tema de las redes sociales pues imagínate que estás viendo esta hamburguesa todo el rato porque sigues a la marca X y pues todo el rato está ahí ese estímulo es que empiezas a salivar solo de ver la hamburguesa y no te la has comido y ahí empieza el marketing a hacer juego entonces tú misma lo has dicho hace rato las redes sociales me generan estrés pero ¿a quién sigo en las redes sociales para que me generen estrés o ansiedad o lo que fuera? ¿la decisión quién la ha tomado? ¿las tomas o tú? porque las has dado ahí a follow yo diría además ¿para qué quiero seguirlo? o sea no tanto de seguirlo porque evidentemente a todos nos gusta esa sensación de apetece tal y las notificaciones o sea no nos engañemos nos gusta el placer al ser humano le gusta el placer le gusta la excitación le gusta lo que se genera cuando tú ves esas cosas por eso está ahí al final cuando hacemos yo que soy empresaria cuando hacemos un plan de marketing lo que quieres es generar desabilidad en la persona que te va a comprar en tu cliente y estar en la mente del cliente pero yo lo que invitaría sería oye voy a crear un perfil de redes sociales en la red que se quiera para seguir cosas que me sientan bien que cuando yo me meta aprenda cosas a mí me hablaban de descubrir de aprender de interesarme pues yo tengo mis redes sociales normales voy a intentar experimentar con redes sociales que me aporten otro tipo de estímulos y por eso aprende esas decisiones documentales que está aburrido ya pero bueno o no los perfiles de Netflix HBO de Amazon Prime vamos a condicionar lo que recibimos hacerlo conscientemente por ejemplo mira por decir un tip si tú te percibes más de un minuto o más de dos minutos vamos a poner haciendo scroll ¿vale? en el móvil o en cualquier red social intenta conectar que ya está ya se ha captado tu atención que es lo que se quiere estés más de un minuto haciendo scroll por eso empiezan no solamente ya el scroll de abajo arriba sino también el scroll en esta dirección que si te das cuenta el Tinder o el Instagram ahora las publicaciones van a este lado entonces ya no solamente vas en este lado sino también en este otro pues cuando tú te percibas en eso más de dos minutos corta pero corta radical quita la aplicación porque estás metido en un juego que es adictivo y que está hecho para eso ¿vale? entonces por ejemplo eso sería un tip saludable ¿no? el cortar la parte de las pantallas y tomar conciencia porque al momento que tomas conciencia la cortada perifrontal se activa ¿te acuerdas que hablábamos de que cuando éramos más pequeños teníamos que esperar el problema de los niños pequeños actualmente es que no les estamos educando esa toma de decisión entonces necesitan estímulos muy rápido hay dos tipos de personalidad que conocemos mucho hay muchos ¿no? pero la parte más introvertida y la parte más extrovertida empecemos a conocernos porque en base a cómo nos conocamos así generaremos hábitos las personas que somos más extrovertidas tenemos un umbral de activación de la corteza cerebral mucho más bajita ¿qué significa? que necesitamos muchos estímulos para llegar a sentir placer entre otras cosas o para enfadarnos o para muchas cosas pero necesitamos mucho estímulo las personas que de corte sean más introvertidas ese nivel de umbral está mucho más alto necesitan menos estímulos para poder llegar a sentir ese placer ese nivel basal de tranquilidad de calma de serenidad entonces yo lo que diría es lo primero es que nos conozcamos para poder crear un hábito en menos de dos minutos necesito saber cómo soy de partida y podemos empezar por aquí soy una persona que necesito muchos estímulos porque si necesito muchos estímulos me puedo preparar estos estímulos para que me guíen lo que te he dicho oye yo necesito mucho estímulo entonces para salir a correr necesito seguramente si es un sitio aburrido tal no sé qué bueno pues entonces unas zapatillas divertidas que me generen nada más verlas algo divertido que tengan colores me voy a pensar en comprarme ropa que me guste todo esto son estímulos que van sumando que me haga sentir bien luego voy a intentar irme por zonas donde pues a lo mejor vea gente corriendo también porque me estimula sí porque me motiva sí y además fíjate y me voy a ir a correr porque es un estímulo mayor que irme a caminar o me voy a ir a hacer cosas que me requieran algo de intensidad vale pues yo construiría diferentes estímulos a ese nivel y me conocería yo que soy más extrovertida probablemente si me meto en una clase aunque sea online de yoga con música muy calmada con estímulos muy bajitos no me van a enganchar claro no me van a enganchar entonces lo primero que diríamos es vale para crear un hábito en menos de dos minutos vamos a empezar por algo muy sencillo es conozcamos cómo nos estimulamos para hacernos sentir bien si soy una persona esto por ejemplo para moverme pero redes sociales si yo soy una persona que soy multitarea que soy más de este corte extrovertido es probable que sea capaz de en menos de dos minutos haber abierto tres o cuatro aplicaciones y haber revisado el facebook el instagram el tiktok el linkedin y todo lo que haya soy consciente de que voy a mirar muchas y a lo mejor si necesito poco estímulo a lo mejor tengo muy pocas redes sociales o muchas pero me puedo tirar un ratito viendo algún contenido escuchando más un podcast y estar tranquila un podcast entero sin necesidad que mi mente vaya a muchas más cosas entonces por ejemplo otra cosa que podemos hacer si somos multitasking a mí me funciona mucho trabajar por bloques es decir ahora hasta que no termino de hacer una cosa intento no empezar la otra y mi mente se siente mucho mejor pero de forma natural a mí no me sale y me acepto o sea yo de forma natural no me sale estar contigo y no estar mirando el reloj no estar mirando no tengo que empezar a poner foco y educarme en ese sentido por lo tanto todos los hábitos que me van a sentar bien son hábitos que me ayuden a poner foco en una cosa que me esté tomando un café con una amiga mía o un vino o lo que sea y esté escuchando a mi amiga entonces para eso necesito quitarme las notificaciones del móvil necesito quitarme lo del medio necesito a lo mejor ir a entornos donde el estímulo me relaje para poner foco ¿vale? y sin embargo si soy una persona de corte más introvertido ¿vale? pues a lo mejor a mí o a mí si soy de ese estímulo en todo lo que sean ruidosas con mucho estímulo no me quiten la atención de donde estoy soy capaz de poner foco un poquito más estoy hablando de generalidades ¿eh? como siempre vamos a hablar de diversidad pero yo creo que lo primero para crear un hábito en dos minutos es saber de qué punto cuál es nuestro punto de partida si nuestro punto de partida es necesito muchos estímulos para sentirme bien tengo que condicionar todo alrededor si necesito pocos estímulos para sentirme bien tengo que condicionarlo mucho menos conozcámonos empecemos a esa es la primera parte claro a mí si me ponen una hamburguesa y me la ponen aquí con muchos fuegos artificiales y música y con amigos y tal yo voy a ir derechas a hamburguesas o sea es que me atrae porque tiene muchos estímulos y a mí me hace sentir bien y a lo mejor a otra persona le atrae mucho más otro contexto estupendo pues el primer paso entonces es conocer un poco qué personalidad más o menos encaja dentro de cada persona y en función de eso ir construyendo alrededor de eso que queremos lograr bien sea muchos estímulos o menos pero según lo que nos vaya atrayendo entiendo sí es que si yo necesito menos estímulos a lo mejor con que me pongan unas zapatillas en la puerta de mi casa es suficiente y que esas zapatillas me molen me gustan y luego ya yo ya me entreteneré fuera pero si soy una persona en la que necesito muchos estímulos en el día a día muchas llamadas de atención mi hábito consistirá en llamadas a atención que me lleven es decir una notificación recuerda que tienes que salir a pasear siéntate mejor ponte unos cascos que te lleven música entre medias y te van diciendo cosas entonces condicionas lo que te gusta y te hace sentir bien lo adornas o no lo adornas en función de lo que necesites el problema es que ahora mismo el mundo está lleno de estímulos y muchas veces no sabemos elegir el camino no elegimos estímulos no elegimos cómo sentirnos bien simplemente nos dejamos avasallar por todo lo que hay alrededor y no tiene muchas veces nada que ver con nosotros sí esa era la otra cosa que te iba a preguntar una vez que soy consciente de esto ¿cuál sería el segundo paso? ¿qué recomiendas tú? mira sentarse y hacer un poco un esquema anotar algunas ideas porque al final tienes que escoger porque es verdad vamos a lo mismo según hablabas del tema de por ejemplo trabajar por bloques pensaba en la técnica del pomodoro que no sé si la habrás usado que es un de los 25 minutos o sea 25 minutos trabajando solo en eso yo recuerdo muchas veces haberlo usado porque me pasa como a ti que puedo sí hacer 300 cosas a la vez y me venía muy bien pero como eso había un montón más de opciones entonces al final tienes que escoger siempre tienes que escoger ¿cómo hacemos esto de la elección? ¿qué recomiendas? mira yo te diría hay un ejercicio que me gusta mucho que es escribir tienes que escribir una autobiografía tuya en 4 o 5 líneas en la que hables de un día un día que sea maravilloso para ti ¿vale? es del lenguaje positivo un día que sea maravilloso que sea maravilloso tú escribes ¿vale? tu día maravilloso y luego señalas las palabras positivas que has anotado ¿vale? y calculas el porcentaje que supone eso si el porcentaje está por debajo de un 10% del total de palabras imagínate he usado 400 palabras en describir un día maravilloso y cuando he saburallado las palabras bonitas o positivas que he utilizado en describirlo es menor al 10% del total de las palabras significa que la forma en la que te hablas y la que hablas al mundo probablemente o es muy neutra o es poco positiva entonces yo diría lo segundo hacer ese ejercicio ¿no? pero diría el segundo paso es primero conocer si necesito muchos o pocos estímulos porque si necesito muchos estímulos tengo que condicionar mi entorno con esos estímulos o saber cuándo se me manipula con muchos estímulos y saber parar saber decir que no quieres esos estímulos saber elegir tener calma porque esta es otra está muy bien visto ser extrovertido pero está muy mal visto volvemos a los estándar ser introvertido entonces claro todas las personas que somos a lo mejor como tú y yo nos estamos genial porque es que tenemos el mundo para nosotros o sea que nos hacen todo para nosotros pero en el momento de calmarnos en el momento de escucharnos en el momento de nos sentimos mal nos hace sentir mal entonces lo siguiente que diría es escribe un día maravilloso conoce tu nivel del lenguaje positivo y también escribe qué cosas te hacen sentir bien con libertad oye qué cosas me hacen sentir bien me hace sentir bien comer fenomenal me hace sentir bien una buena conversación me hace sentir bien a mí por ejemplo el movimiento me hace sentir muy bien es una herramienta que tengo psicológica para evadir muchas veces pensamientos que sean negativos o emociones cuando estoy triste me encanta moverme primero es que me hace sentir bien y cuando sepa lo que me hace sentir bien intento construir pequeños hábitos en el día a día comportamientos que me hagan sentir bien en relación a eso por ejemplo me hace sentir bien comer pues entonces me hace sentir bien tomar buenas elecciones cuando voy a un restaurante y sé que lo que me estoy comiendo no me inflama el cuerpo me hace sentir bien moverme bien pero no me hace sentir bien por ejemplo a mí no me hace sentir bien la alta intensidad la fatiga y que hay una persona detrás vamos, vamos, vamos no pues entonces condiciono ¿qué me hace sentir bien? me hace sentir bien irme a pasear y estar tranquila porque cuando estoy corriendo y estoy haciendo alta intensidad ok mi cabeza chute del bueno pero no me hace sentir bien me hace sentir más ansiosa vale entonces primer paso conocer cuál es mi punto de partida si necesito para sentirme bien muchos estímulos o pocos estímulos vale si necesito muchos estímulos intentaré tomar mejores decisiones con respecto a todos los estímulos que tengo en mi día a día y para eso hay técnicas como la que hemos dicho trabajar por bloques intentar intentar aprender a no a no a tener filtro en tantos estímulos eso es importante si soy una persona que necesito pocos estímulos a lo mejor necesito lo contrario necesito escuchar un poquito más necesito salir un poquito más tener más relación con otras personas ciertas cosas que me puedan hacer sentir bien y que yo de partida no me sale solo vale el segundo paso es saber si la forma en la que me hablo o hablo a mi entorno es positiva es motivante o es más negativa o es más victimista o es más es solamente con decir la frase de tengo que moverno ¿sabes? es como apagado voy a intentar usar un lenguaje que sea positivo que sea motivante que me ayude pero hay que descubrirlo hay que saber cómo hablo vale la siguiente parte es oye dentro de los hábitos que tengo en el día a día voy a saber que me sienta bien y voy a definir un comportamiento que me haga sentir bien uno solo me hace bien moverme me hace bien ponerme zapatillas para moverme me hace bien comer me hace bien elegir si le voy a echar más sal o menos comida simplemente eso me hace bien salir con los amigos pues voy a decidir que por lo menos todas las semanas tenga alguna conversación con los amigos aunque no lo vea forzar una llamada o hablar en ese sentido es decir qué comportamiento yo pondría una lista de cosas que me gustan que me hacen sentir y ser bien sentir, estar y ser bien y hablar un comportamiento asociado que cuando yo haga ese comportamiento sepa que estoy conectando con esa emoción aunque no llegue a correr 5 kilómetros aunque no llegue a comer súper bien o lo que se conoce como súper bien pero que ese comportamiento poquito a poco me haga conectar con lo que me hace ser y sentirme bien en esos comportamientos no pueden ser comportamientos que duran más de 2 minutos es decir si para yo sentirme bien me tengo que poner unas zapatillas unas mallas y en el gimnasio fin del comportamiento jamás lo voy a hacer pero si tengo mis zapatillas en la puerta me puedo hacer sentir bien o tengo mi camiseta favorita o tengo cualquier cosa que porque digo zapatillas porque están asociadas a moverse por ejemplo las notificaciones si se repite una notificación que no me gusta más de 2 veces en la semana desactiva esa notificación te lleva menos de 2 minutos de desactivarlo y vas a ser mucho más feliz me había pasado por ejemplo con el whatsapp el whatsapp me generaba todo el rato el whatsapp el whatsapp fuera la notificación del whatsapp me he descargado otra aplicación se llama telegram y en telegram solo me hablan mis amigos muy cercanos o mi familia y es la única notificación que tengo las del whatsapp están totalmente desconectadas o sea es que solo me meto en el whatsapp cuando yo constantemente me quiero meter en el whatsapp y ya está pero condiciono ves me descargo otra aplicación y esas notificaciones para mi si son importantes que son de mi gente las que si dejo que salgan en el móvil pero si no decido no tener notificaciones de nada o sea yo no tengo notificaciones de ninguna red social de ninguna y solo tengo notificaciones de esta red que es ya te digo telegram porque si alguien me habla de mi familia a lo mejor si me permite el lujo de que me quite la atención de donde estoy pero si no no wow que bien que bien buenísimo estos ejemplos y además los pasos están como bastante bien clasificados te quería preguntar algo esto que has dicho de que cuando lo asocias un comportamiento tiene que ser un comportamiento en los que llevan más de dos minutos claro ahí está la clave de lo que has dicho puedes construir un hábito en menos de dos minutos pero esto evidentemente va creciendo quiero decir si después de cierto tiempo x ya yo ese comportamiento lo tengo encajado de tal manera que sale solo luego vas y esa acción la cambias por otra o la puedes ir subiendo de nivel como sería para ir avanzando mira hay uno que a mi me gusta mucho que es como teletrabajamos muchas veces o estamos en casa o tenemos a mi me gusta mucho cambiar de perfumes condicionar el entorno entonces trabajando tengo un entorno un perfume y cuando salgo a mi vida personal echo otra aunque sea mi colonia en mi cuerpo ¿me explico? pues cuando tú ya has fijado un comportamiento que ya no te das ni cuenta es decir seguramente en el momento que bueno no te das ni cuenta es mentira porque si tú has condicionado el que cada vez que cojas un poquito de sal lo eches y eches menos tú en tu mente siempre te estarás cuidando cuando hagas eso otra cosa es que demos el siguiente paso y ahora no solamente te eches menos sal sino que intentes tomar todos los días una pieza de fruta entonces ¿qué vas a hacer para tomar una pieza de fruta? tener fruta a la vista es así a lo mejor al principio la tengo que tomar pelada para poder hacerla o tengo mandarinas o tengo cosas cerca porque todos los días me quiero proponer tener una pieza de fruta porque me hidrata y me ayuda pues la tengo cerca que no quiero patatas fritas una de dos las tengo muy escondidas aunque si las tengo en casa es probable que me las coma porque la gente sabe que están ahí las fritas o como decíamos en algún día lo he dicho si me gusta mucho la cerveza durante la semana voy a intentar no tener cervezas frías en el frigorífico porque es que si tengo cervezas frías en el frigorífico me las voy a dar seguro durante la semana no tengo cervezas frías en el frigorífico pero a lo mejor llega el viernes y meto las cervezas en el frigorífico ¿vale? a lo que vamos es no tanto a intentar hacer hábitos o comportamientos muy duraderos sino comportamientos que hagan clic en mi cabeza si yo estoy en un restaurante y de pronto me han echado la sal y cuando tomo la carne o tomo lo que vaya a tomar está muy salado me doy cuenta que esa decisión no la he tomado yo porque yo estoy aficionada a la sal entonces no es tanto seguir evolucionando comportamientos que sería un reto yo sigo evolucionando comportamientos sino crear comportamientos clave que te hagan tomar consciencia de lo que te hace ser y sentirte bien por ejemplo te pongo otro ejemplo si yo cada vez que entro en casa de trabajar o de cualquier pelea arraso con mi casa con mi familia con mis amigos con quien vaya a hablar o con quien o conmigo mismo en muchos casos porque te vas directamente a la nevera y atracas la nevera que son síntomas de ansiedad son síntomas de de nerviosismo yo por ejemplo lo que condicioné fue el pomo de la puerta yo cada vez que entra en mi casa veo el pomo de la puerta es una tontería pero todas las puertas casi todas las puertas tienen pomo y si no tienen lo de meter la llave en algún momento entonces cuando lo veo condiciono que cuando entre por esa puerta lo que hay detrás de esa puerta es mi vida personal son las personas a las que quiero con las que quiero estar entonces condiciono la entrada en el pomo de la puerta con el ser y sentirme bien cómo me quiero ser a veces no veo ni el pomo de la puerta te lo digo a la misma o sea a veces entro con tal cantidad de energía que no hay ni pomo ni puerta claro pero lo hago entonces es que yo cuando he puesto cuando he hecho ese listado he dicho oye ¿qué me apetece? me apetece no pelear en casa cuando tengo algún conflicto fuera entonces ¿cómo lo hago? comportamiento lo del pomo de la puerta veo el pomo de la puerta ya sé que tengo mis dos vidas y empiezo a configurar mi vida laboral y mi vida profesional para lo bueno y para lo malo que hablo de cosas malas pero también hay días en el trabajo que son buenísimos que estás súper hasta arriba y que te tiras el resto del día hablando de eso en tu casa que es mucha gente que a qué le importa todo lo que te pasa pero no es tan importante lo que te pase para estar todo el día con eso entonces por eso digo lo de los pequeños comportamientos a lo mejor lo que sí puedes hacer es conocerte mejor y donde antes hay cosas que te sientan bien cinco en tu listado a lo mejor cada vez tienes más listado de cosas que te sientan bien y pequeños comportamientos asociados a cosas que te sientan bien también cosas que te sientan mal sería el tercer paso que es lo primero conócete si necesitas muchos estímulos o pocos para aceptarlo y para decidir porque si necesito muchos estímulos es probable que tenga notificaciones que pierda la atención muchas veces entonces necesito cositas mucho más focalizadas si no puede ser lo contrario ahora lo segundo cómo me hablo cómo me intento reforzar lo tercero hago un listado de cosas que me sientan bien y pongo al lado pequeños comportamientos que me hagan tomar consciencia de las cosas que me sientan bien el cuarto paso es las cosas que me sientan mal que me sientan mal de verdad que me generan ansiedad que me generan depresiones depresiones como muy fuerte tristeza vamos a hablar de emociones tristeza miedo inseguridad incertidumbre incertidumbre esas cosas también las pongo oye cuando me aparece una notificación del banco me genera inseguridad como cuando te llega una notificación de Hacienda que dices esto seguro que no es bueno o una multa por narices pero eso nos pasa mucho en mi día a día es decir si yo estoy siguiendo a una persona que cada vez que veo su perfil me genera me da igual envidia ansiedad malestar lo que sea que me genere deja de seguir a esa persona deja de esas notificaciones míralo cuando tú quieras mirarlo pero que no te salga de forma automática porque te arruina un día y el problema no es que te arruine un día es que te arruina las emociones puedes estar muy hasta arriba y de pronto ves una ay esto es menos que ahora pasa mucho con la estética la belleza los estándares de qué está bien y qué mal o sea físicamente los cintos pues está muy bien pero si yo en redes sociales hay algo que no me sienta bien de verdad quítatelo pero quítatelo de verdad toma la decisión de que tú vayas a verlo cuando tú quieras cotillear siempre va a estar ahí pero yo creo que es tan importante la lista de cosas que nos gustan como la lista de cosas que no nos gustan y eso nos va a permitir conocernos más y mejor y esos comportamientos menos de dos minutos estupendo pues ese sería el último paso bueno en términos de que esto va continuando no es una rueda que sigue girando pero sería el último paso en este proceso de cómo construir hábitos en dos minutos totalmente sí y condicionarlos es decir si no me sienta bien esto en menos de dos minutos tengo que tomar esta otra decisión es decir si yo veo en Instagram o en la red social que se ha visto tal veo algo que no me gusta mi siguiente comportamiento es quitarme la en mi caso apagar la aplicación apago la aplicación y me voy a hacer y dejo el móvil menos de dos minutos pero es una decisión que estoy tomando yo no dejo que me afecte entonces ante algo malo también hay un comportamiento frente a eso para salir de esa situación en la que me estoy metiendo entonces con los hábitos con las cosas que me sientan bien voy a intentar generar comportamientos que me ayuden a meterme cada vez más en esos hábitos con los hábitos malos por ejemplo siempre discuto con mi padre con mi madre siempre discuto con mi pareja pues cuando discuta voy a generar un comportamiento siempre que discuta voy a respirar tres veces y voy a dejar que las cosas se calguen ¿vale? entonces genero comportamientos que me alejan de esa emoción de rechazo esa emoción que no me hace sentir bien sí sí incluso llega un punto que lo puedes automatizar me estoy acordando de un ejemplo propio que traigo con la silla porque me ha pasado un poco esto de que me enganchaba a las redes sociales sobre todo por las noches cuando al final es todo el tema de luz que afecta para dormir entonces yo directamente llegué a un punto en que dije como me cuesta tanto de verdad decir bueno la cierro automaticé que el móvil a partir de las once de la noche pues se desactiva se muere no tiene señal y eso a mí me dice pues que es hora de dormir déjalo ya está un poco ¿no? hasta pues eso eso es el comportamiento y te costará o sea seguro que llegan a las once muchas noches y te costará pero cada vez que tú tomas una decisión a favor de ti de tu coherencia de lo que tú quieres de lo que te sienta bien a ti estás fijando ese hábito quédate con esa parte o sea cada vez que haces algo porque tú quieres hacerlo fijas el hábito mientras que cuando tú haces cosas sin ser consciente de que haces esas cosas es imposible que fijes un hábito y menos que ese hábito sea saludable lo más probable es que ese hábito te aleje de lo que tú eres lo que quieres ser y como te quieres sentir y es lo que yo creo que está pasando ahora que nos ponemos hábitos imposibles comportamientos que son imposibles y que nos alejan más de lo que somos y queremos ser hoy y como nos queremos sentir parece que nos queremos parecer más a algo que está por delante en el futuro o algo que estuvo muy por detrás y esa también es la base del mindfulness estar aquí y ahora pero a mí el estar aquí y ahora no es ponerme a meditar para mí el estar aquí y ahora es tomar decisiones aquí y ahora si tomo decisiones en comportamientos de menos de dos minutos que me lleven a parecerme más a lo que yo quiero y lo que hace sentir bien y que físicamente me siente bien ojo siempre esa coherencia ¿vale? claro y genero comportamientos de menos de dos minutos que me alejen de lo que me hace sentir mal aunque me atraiga pero si me sienta mal y me hace sentir mal genero comportamientos de menos de dos minutos que me alejen conscientemente de eso y te vas dando cuenta que según vas tomando decisiones por ti misma te pareces más a lo que quieres ser y a lo que te hace sentir bien y en calma y con seguridad que a lo que no quieres ser y yo creo que ese truco de generar cosas dos minutos te tienes que sentar a hacerlo o sea esto no pasa por automatismo o sea te tienes que sentar con un cuaderno y espera que no se ve el cuaderno ¿vale? y tienes que tienes que escribir tienes que conocerte tienes que parar un segundo en este mundo tan volátil tan incierto para definir qué te gusta y qué no te gusta y a lo mejor lo que crece son las cosas que te gustan y las que no te gustan pero no hay que desarrollar esos comportamientos más hacia el viento pues ahora que salgo las zapatillas y encima voy a correr 5 kilómetros y mañana 10 no esos ya son retos no tienen nada que ver con hábitos eso ya son otras cosas pero hoy estamos hablando de cómo generar un hábito en menos de dos minutos y el cómo generamos un hábito en menos de dos minutos es generando comportamientos que nos atraigan hacia lo que nos hace ser y sentir bien y que nos alejen de lo que no nos gusta lo que nos hace sentir mal lo que no nos genera salir 100% oye y ahorita que has mencionado esto de que el problema está en querernos parecer a cosas que no somos ¿tú crees que ese sería uno de los todo mal del tema de generar hábitos? ¿cuál para ti sería como uno de los que ahorita estaba como uy esto peor que nada? yo creo que la autoexigencia y creo que a día de hoy nos exigimos muchísimo personal y profesionalmente porque el estándar de lo que es de lo que es felicidad lo tenemos muy 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 alto muy 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 alto por las redes por todo creo que eso sería lo principal lo principal es el peor hábito que tenemos ahora mismo es exigirnos ser una persona que no somos y no aceptarnos y no aceptar nuestra diversidad y no aceptar que nos pueden gustar diferentes cosas que hoy nos pueden gustar unas cosas y mañana las otras que la coherencia no está en ser perfecto la coherencia está en sentirse mejor con las decisiones que toma uno mismo yo creo que a día de hoy es el peor hábito que tenemos en general intentar exigirnos no la perfección porque ni siquiera la perfección porque hay gente que rechaza o sea se rechaza por se rechaza por no exigirse ser perfecto o no exigirse ser estándar pues ahora mismo yo creo que tenemos que abrazar mucho la diversidad y creo que se está haciendo en Europa porque tenemos el privilegio de vivir en un país con derechos que nos permiten elegir eso ya para mí es una pasada creo que ese es el más el peor de nuestros enemigos ahora mismo sentirnos cautivos de nuestra exigencia estoy de acuerdo conmigo yo creo que permea absolutamente todo en la vida el tema de la autoexigencia totalmente pero porque se nos ha educado o sea es que venimos de una educación en la que en la que todo era esfuerzo y es que tenemos que afectarnos es así tenemos que reaprender ciertos patrones todo era esfuerzo de pronto nos lo dan todo fácil y como si fuéramos adictos a lo fácil a lo inmediato claro si pasamos de un mundo en el que todo era esfuerzo y tenías que ganarte la vida y de pronto todo lo que me dan placer es rápido mi exigencia es se desvirtúa mi toma de decisión es se desvirtúa claro y me abruma y me abruma para ser perfecto tengo que ser más guapa tengo que ser más alta tengo que hacer no sé qué tengo que hacer no sé cuánto tengo que trabajar más tengo que tener más premios tengo que ganar más pasta escucha que no es necesario tanto que no somos tan importantes quítate la presión si ser y sentirse bien es simplemente que de verdad tú te sientas bien contigo que no que no el estar perdón que me está justo sonando el móvil y se meten los rasgos que básicamente es intentar intentar no exigirse ese efecto tal cual oye como has trasladado un poco todo esto a tu a tu nuevo emprendimiento en Freedom and Flow cuéntame así un poquillo como para terminar la conversación me llama mucho la atención este proyecto que has iniciado en la cuarentena no corrige si me equivoco bueno Freedom and Flow es una empresa que generé en 2014 para ayudar a otras empresas a usar los datos porque yo de base soy doctorada en medicina y doctorada en rendimiento deportivo tengo los dos doctorados investigadora de base entonces como con los datos podemos ayudar o puedo ayudar con mi equipo a las empresas a generar mejores beneficios mejores planes de compensación mejores programas de salud de manera que las empresas ayuden a las personas en su rol de trabajador a ser y sentirse mejor yo creo que las empresas tienen mucho poder son un agente de cambio todo el mundo trabajamos tienen la posibilidad de condicionar cómo viven las personas a día de hoy entonces esto durante ocho años lo hemos desarrollado ahora trabajamos con empresas muy grandes y medianas y pequeñas pero bueno Repsol Banco Santander Cepsa empresas grandes y al otro lado del Atlántico también en Latinoamérica y durante el confinamiento lo que generé fueron un proyecto que tenía en la cabeza hace mucho tiempo que se llaman Healthy Pills Píldoras Saludables que a día de hoy es una app de entrenamiento para las personas que no hacen deporte ni les gusta hacer deporte ni siquiera el nombre de deporte pero lo necesitan y hay programas también no solamente de puesta en forma sino también para personas que parten de un punto con alguna patología o con algún problema de partida en el que hace falta adaptar ese movimiento para ser y sentirse mejor son entrenamientos guiados en las que tienes a mí o a otros compañeros hablándote y haciendo los ejercicios a la misma vez que lo haces tú y esa segunda empresa ha salido muy bien es una app que se puede descargar a cualquier persona donde tienes muchas píldoras de ejercicio de movimiento a tu disposición con diferentes tonos de comunicación lo que te decía oye pues que te garantices que si te gusta un tono mucho más de bienestar emocional pues tienes las píldoras escúchate que te van a garantizar la mínima dosis de ejercicio pero con movimientos y con una forma de explicarse las cosas muy adaptada a esa forma de cuidarse no hay píldoras que se llaman actívate que son píldoras en las que el tono es un poquito más basado en la salud en que te expliquen qué estás haciendo y para qué con un tono un poquito más alto ¿vale? y luego están las potencias T que son píldoras un poquito más cañeras más cañeras me refiero desde el punto de vista en el que la forma de trasladarse ese movimiento es un poco más rítmico es un poco más tiene un punto más de power de empoderamiento te puedes regalar cualquiera de ellas y en cualquiera de ellas estarías cumpliendo con la mínima dosis de ejercicio es decir no hace falta el tono más cañero para qué es lo que tenemos en la cabeza estarías cumpliendo de hecho la selección de ejercicios es la misma pero se cuenta de forma diferente no es storytelling no es marketing no en ese sentido y salió fenomenal el confinamiento en directo podía haber en YouTube todas las tardes más de 7.200 conexiones que luego había familias detrás haciéndolo y ahora la app está saliendo está generando muy bien hay gente que está en forma gente superviviente de cáncer o tenemos programas con doctores y doctoras de oncología también para cáncer de mama alífoma de Hopkins ahora estamos metiendo digestivo mayores adulto mayor el objetivo es hacer llegar el movimiento de forma diferente y que la gente sienta gusto por regalarse ese movimiento desde casa sin necesidad de ningún material y de forma acompañada con profesionales que bueno pues el Healthy Peels es algo que voy a dejar con el linkeado en este episodio porque eso puede encajar dentro de este listado que cada quien se puede hacer de a ver qué comportamientos quiero tener hoy pues dos minutos de movimiento pues Healthy Peels ya está estupendo me ha gustado muchísimo esta conversación y creo que de verdad está para sentarse también y apuntar todo lo que has dicho porque es que está para ponerlo en práctica ya mismo y empezar un poco a probarlo nosotros mismos y poner esto en funcionamiento en nuestra vida regálate esos dos minutos en las que fíjate pon una cosa que te siente bien una cosa que te siente mal y un comportamiento que te aleje lo que te siente mal y un comportamiento que te acerque a lo que te siente bien uno no intentes hacer listados empiezas por uno y empecemos a tomar decisiones en ese sentido ya está eso tarda menos de dos minutos te vas conociendo mejor y si quieres amplia el listado de las cosas que te hacen sentir bien pero que sea por gusto sí tal cual tal cual y veremos cómo vas generando bienestar en nuestra vida cómo ese ser y estar va a mejor que al final totalmente de eso va este podcast convertir nuestros pequeños todo o mal en todo bien exactamente es que es es tan sencillo y tan complejo como eso oye Beatriz muchísimas gracias me lo he pasado un placer espero que a todo el que escuche esto pues le sirva muchísimo y le dé esa motivación también para empezar a hacer cosas por su bienestar totalmente muchas gracias por la invitación gracias a ti nos vemos pronto hasta luego chao nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos